Yo te busco en el que me ahoga, que me abraza y que perdida en la brisa de la gente. A la vuelta de la esquina y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se dirá, nunca se dirá. Yo quisiera encontrarnos cargar, retomar la estrella de vida, atrevernos de este ser humano, sin reservas de mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día. Siempre buscando ilusiones por la huella de la vida. Y me enfrento por las noches, a mi estancada y vacía, y me lleno por historias, aventuras y medillas. Luego viene su recuerdo, si su canción me despedía, y me encuentro por la noche. En el mundo deportivo. 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 Y me encuentro por la noche y vacía, y me encuentro por las noches. En el mundo deportivo. Por si vuelves también Inmenis por arco de poeta De juglar de Andalucía Y que busco por las camadas Y la gente divertida Y de nuevo por las noches De esta cama tan vacía Que la lleno por historias Aventuras y novedias No le doquieras su recuerdo Y su canción de despedida Encuentro muchas noches El punto de partida Yo me encuentro tanta noche Encuentro muchas noches Encuentro muchas noches